Otro Cop Chacomontain O sea, montaña de chocolate O Chacomontaña Acabo de terminar de ver Keysport City y con sus uvas Oh por dios la uva 9 Fue un desmadre de risa No sé si hacer las cuestiones estas en mi error O sea, en mi espejo Quizás no O quizás si Solo por frega si la puede hacer Se que es aburrido estarme viendo jugar las mismas pistas Una y otra vez, pero yo no Yo no me diría otro momento Porque no sé, o sea, no tengo que pensar mucho Yo no me estoy Y digo, cualquier idiota Ah, ah Te catafixio todo niño Chamaco No, como es que dice Chabel Guate Te vas a la catafixia, guate Pinte Chabel en drogas Ah, me voy a caer Tengo que ir con cuidado aquí Oh, 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 oh Ay, yo creo que se me cae, wey Creo que estaba difícil, wey Ah Descontrol Que alguien me detenga Que alguien me detenga Mirar directamente al sol Te da superpoderes Ah ¿Por qué me denté? Ah Nada más le pegue una Mmmmm Esta es la última Esta sí está reñida, no? Si se fuera un Luigi salió volando Porque el peso es poco Yo soy bien pesado O sea, como en la vida real Solo que en la vida real En realidad El peso estaría más lento Porque el carrito le costaría más levantar Bueno, aunque eso afecta en la aceleración Supongo No, así también afecta en la velocidad ¿Qué demonio pasó? Al menos en el segundo quedé Oh, yeah Yeah, nena Johnny Bravo Esperen ¿Cuánto me tardé en hacer esta pista? Que poquito Un, un, ¿Qué? Dos minutos Esperen Ha Ha, estoy en Porque tengo que caer en primero aquí Negrito Chuse Ahí está Ok, la pista de Yugi No, esperen Este es de Mario Creo que, sí Esta es la de Mario Oh, por dios Estas Están bien reñidas Estoy colocando todo en mi habilidad Para jugar a este nivel ¿Qué está haciendo la princesa aquí? Vos tenías tu chance en la copa anterior No en esta Y la desperdiciaste ¡Ahhh! Me está enfregando Me está enfregando así Casi pierdo Digo, voy perdiendo Estúpido Yoshi Ya acabo la cosita Bananas 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 Bananas, bananas, bananas Bananas, bananas Bananas Bananas, bananas, bananas Bananas, bananas, bananas Bananas, bananas Bananas Ok Ok Voy a hacerlo No, 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 no No, no Voy a hacerlo Voy a hacerlo Sí Sí Pero en serio Pero en serio Creo que ya me freé con el tiempo Porque la terminé súper rápido En serio Estas dos pistas La hice bastante rápido Como en Dos Dos Cuatro minutos Cuatro minutos ¿Cómo voy a hacer con el resto de la cosa esta? O sea, ¿qué voy a hablar? Um Yo creo que ya me hice un desmadre con los cortes ¿Saben que ahorita ya no voy a cortar nada hasta que llegue hasta la última pista? Supongo No sé Ahí voy a ver cómo corto todo O si no Quizás deje toda la ¿Qué son? A menos que deje dos videos de siete y lo corte en algún lado de la otra carrera O si no hago un video corto y un video Ah O sea, eso no me importa En este momento en realidad Ustedes Igual siempre en mi video Es verdad Ahí es todo ¿Cómo que me he hecho un cuarto? Y eso lo parece mucho Me ha hecho sentir especial Y se los digo Ahorita quiero ver Ahora voy a poder continuar viendo Mahoro Porque ya terminé de ver Kiss por 6 Así que Oh por Dios lo dije Por favor Entonces ahora voy a ver Mahoro Es un Echi Pero Echi Más o menos viejito Así que es más sano Sí, más sano Um 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 Bien Voy a ver cómo arreglo los cortes Porque Bueno Esto le están añadiendo bastante tiempo Las copas son mucho más geniales Así Antes le voy a poner un huequito Y en el fondo abajo La verdad me gustaba más Bowser Así Que el nuevo Porque aquí así se ve Soy pinche malote Y soy una tortugota En cambio en los nuevos juegos Bowser se ve demasiado humanoide Igual Eso no voy a discutirlo Ahorita no es momento para eso Ahorita es momento para decir adiós Nos vemos en la siguiente copa de Super Mario Kart 64 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!